Hola a todos, les saluda Karen Mamani. En esta sesión te voy a indicar los beneficios que te proporciona esta hermosa técnica japonesa llamada Kokedama. Es una técnica que consiste en recrear un macetero vivo, ya te lo había indicado, en forma de una bola cubriéndolo con musgo inicialmente, pero nosotros aquí te vamos a enseñar algunas alternativas para poder suplir ello sin ningún problema y no va a afectar en el desarrollo ni productividad de tus plantas. Estas plantas en su naturaleza de por sí ya te proporcionan armonía, de por sí te proporcionan oxigenación y un buen ambiente, ¿correcto? Ahora, esta técnica pues tú al incorporarla en tu escritorio, en tu sala, en el espacio libre que dispongas, en ese pequeño espacio que quizás no sabes qué poner y pues ahí entra a tallar la Kokedama, a manera de aprovechar ese espacio libre que no sabes con qué rellenar y qué mejor opción que con algo de vida, algo de naturaleza, incorporando un poco de lo nuestro, ¿verdad? Estas plantas van a mejorar la calidad del aire. ¿Por qué? Tú sabías que las plantas se proporcionan oxígeno, ¿verdad? Purifican también el aire que tú respiras. Estas son muy importantes. Reduce el estrés. Se ha hecho un estudio con dos grupos de estudiantes para verificar qué tanto ayuda a esto o qué tanto no ayuda, quizás, ¿verdad? Se separó alumnos de grupos de 10 en 10. Se mandó a analizar, hacer un proyecto de investigación a cada grupo, el mismo proyecto de investigación. Un área, un salón acondicionado, lleno de plantas, naturaleza, árboles, paisajismo y el otro salón, cero plantas. Solo los alumnos concentrados en su proyecto. Ojo que para los dos era el mismo proyecto. Y se llegó a la conclusión de que el área, el grupo que le tocó trabajar, lleno de armonía, lleno de plantas, pues trabajó sin estrés. Presentó mejor su trabajo, tranquilos. Y así lo pudieron sustentar también. Entonces, reduce el estrés, aumenta la productividad. Yo estoy segura que tienes algún espacio pequeño en casa que está lleno de plantas, ¿verdad? Y a veces a nosotros verlas crecer o quizás que le haya salido una flor o una hoja, te llena de alegría. Y vas así contento al trabajo, ¿verdad? Y así aumenta tu productividad. Porque comenzar con un buen inicio, un buen día con el pie derecho al inicio de la semana, del día, pues te genera de que tú, todo tu día sea productivo. Así que no estamos fuera de la realidad. Ocupa poco espacio, como ya te lo había venido diciendo. Esta técnica no requiere grandes cantidades de espacio, aparte de que te ahorras en macetero, porque no vas a necesitar comprarlo. Puedes tenerlo en un recipiente, que ya te indicaré cuáles. Puedes tenerlo colgado como jardines verticales. Puedes colocarlo de la manera que tú deseas en ese pequeño espacio que tienes libre, imagínate. Y es de fácil cuidado. No requiere mucho cuidado porque yo te voy a enseñar a elaborar el correcto sustrato de acuerdo a las plantas, según la experiencia que yo he ido alimentando en estos años al elaborar estas técnicas. ¿Correcto? Porque a base de estas malas experiencias, a base de los errores, nosotros vamos a aprender. Y es así como vamos a ir aprendiendo tú y yo. No requieren muchos cuidados, solo que tú sepas hidratarlas muy bien en el momento que ellas lo requieran. Así que nos vemos en las siguientes sesiones.